Vámonos a Hidalgo, allá la explosión de un oleoducto está amenazando a varias hectáreas, por eso nos enlazamos en este momento con Leonardo Herrera. Leonardo, estoy contigo, buenas tardes. Un saludo, efectivamente, ahora es la contaminación del canal Alto Requena que riega a los cultivos de más de 50 mil hectáreas, lo que tiene preocupados a los habitantes de esta región. Y es que tras la explosión e incendio del oleoducto de Pemex el pasado miércoles, la empresa petrolera derramó miles de litros de combustible en este canal, producto de esta emergencia. Hoy el agua no puede utilizarse, el canal está totalmente tapado. Y esto siniestrará los cultivos de estas 50 mil hectáreas. Pemex inició con la limpieza de este canal, sin embargo, está en espera de que las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente Federal hagan una evaluación de los daños. Por eso no se pudo continuar con estos trabajos. Los campesinos pidieron ya una evaluación a las autoridades de la Secretaría de Agricultura de los daños y también saber si Petróleos Mexicanos se hará responsable de estos. En este momento ya está funcionando el sistema de bombeo, que es un oleoducto, un ducto y un poliducto. Por eso, cinco vías de abastecimiento de combustible ya quedaron restablecidas este lunes y comenzó a enviarse combustible a diferentes puntos de la zona centro del país. Mientras los campesinos están en espera de que se dé una solución a esta problemática que también tendrá un impacto ambiental importante. Es mi reporte desde Hidalgo. Un saludo.